Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otro pequeño vídeo para mostrarte un complemento fantástico para NeoBean para facilitarte el trabajo con paréntesis, corchetes, llaves, en fin, herramientas para todos aquellos símbolos que engloban unos dentro de otros. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, los paréntesis, las corchetes, etcétera, etcétera. Porque llega un momento en que cuando empiezas a abrir paréntesis y corchetes, sobre todo cuando estás trabajando, por ejemplo, con un archivo JSON, pues te pierdes. Ya no sabes si estás en el primer objeto, dentro del segundo, dentro del tercero, dentro del cuarto. Es un verdadero caos. Sin embargo, si utilizas herramientas como, o mejor dicho, complementos para NeoBean como el que te voy a mostrar en este vídeo, vas a ver que la cosa se simplifica sustancialmente. Vas a ver que esto es realmente mantequilla, que las cosas han cambiado completamente y que todo es mucho más sencillo de lo que pensabas. Y es que en este vídeo te quiero hablar sobre precisamente Rainbow Delimiters, un complemento para NeoBean implementado en Lua y que utiliza Tresighter, igual que el que vimos en el vídeo anterior, en el que te mostraba exactamente, pues, las posibilidades que tiene para el tema del intentado, para saber exactamente en qué sangría, por ejemplo, sobre todo cuando trabajas con Python, te encuentras. Bueno, pues, en este caso, en el caso de, además de saber en qué punto de una sangría cuando estás trabajando con Python te encuentras, también es interesante saber en qué corchete, en qué llave, dentro de qué objeto te encuentras, pues, para hacer las cosas que tengas que hacer, porque llega un momento en que, como te decía anteriormente, no sabes ni por dónde estás. Así que, vamos allá, vamos a Rainbow Delimiters. Como te digo, se trata de un complemento bastante sencillo, implementado en Lua y que para instalarlo es súper sencillo. Y vamos a, primero, a lo básico, ¿vale? Vamos a ver, para que te hagas una idea, cómo se ve, por ejemplo, esta herramienta BIM, el Broker, vamos a ver, y vamos aquí a Monitor. ¿Vale? ¿Ves? Aquí ves, más o menos, todos los paréntesis son aproximadamente del mismo color, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Pero, claro, está bien, pero no sabes exactamente dónde te encuentras. Hemos mejorado con el tema de la sangría que te contaba anteriormente, donde aquí ves claramente dónde, en qué parte de la sangría te encuentras, pero bueno, no estaría mal eso. Así que, me voy a salir de aquí, me voy a ir a la ventana número 8, y aquí voy a abrir, voy a editar Rainbow Delimiters. Voy a quitar esto, que lo tenía puesto para trampearlo, y voy a añadir el Event Very Lazy para que lo cargue. Aquí tengo la configuración, y los colores. Aquí lo que dice es que, pues, que no se aplique en C y C++, pero se aplica en todos los demás. Bueno, con esto ya lo tendría. Me voy a ir de nuevo al cero, y voy a abrirlo. Vamos a abrir, era el de Monitor. Y fíjate ya, voy a cerrar esto, que aquí ya cambia la cosa. Aquí ya tenemos en rojo. Los primeros paréntesis en rojo, ¿ves? Todos estos están en rojo. Aquí fíjate que tenemos unos a continuación de otros. Estos primeros están en naranja, bueno, o en un color claro, más parecido al naranja, y en rojo. Fíjate que coloreado me ha quedado ya mi navegador. Vamos a hacer algo más complejo. Vamos a crear aquí una variable, aquí por molestar, que sea variable, y que va a ser igual a un objeto. Y ahora vamos a empezar a crear cosas dentro. Objeto. Nombre. No. Usuario, por ejemplo. Nombre. No. Datos. Y. Fíjate ahora cómo está el asunto. Bueno, espérate que voy a añadir un dato más. Nombre. Que va a ser Lorenzo. Logger.debug variable. Me está diciendo aquí que hay algún error. A ver por qué. Vale, que tengo que dejar aquí un espacio. Aquí no he dejado espacio. Aquí tengo que dejar un espacio. Vale, ahora ya está todo. Fíjate cómo ha quedado. Fíjate qué maravilla. El primero, rojo. Y cierra con rojo. Naranja. Cierra con naranja. Este es azul o verde. Y este es marrón. Es brutal. O sea, simplemente con esto... O sea, fíjate, ya son dos cosas. La primera es la parte de la indentación. De la sangría. Si te das cuenta, dentro de la sangría, ahora mismo, yo tengo claro en qué sitio me encuentro. Pero no solamente esto, sino que además, gracias a la delimitación, utilizando este complemento, sé también dentro de qué llave, paréntesis, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo todo esto en una sola línea. No me digas que así no queda bastante más claro. Aún lo podemos más. En una sola línea aquí, y vamos a complicarlo. Fíjate lo claro que queda ahora. O sea, la diferencia es sustancial. Que sí, que realmente esto no te aporta gran valor, porque a fin y a cabo, patatín y patatán, o lo que tú quieras, pero realmente si lo ves, de un solo vistazo, sabes exactamente dónde te encuentras. No te tienes que complicar tanto la cabeza, ni tienes que estar ahí contando, como hago habitualmente yo, contándote paréntesis a saber en qué paréntesis, en qué llave estás, para saber dentro de qué objeto estás. Esto también es compatible con otras herramientas, como puede ser Gitching, que si te das cuenta, aquí en la parte derecha, ha ido apareciendo una raya, la voy a ir poniendo un poco más grande, simplemente para que lo veas. Te das cuenta, esta raya de aquí, esta es del complemento Gitching, que lo que te va indicando son aquellas variaciones que se han producido respecto a tu archivo dentro del movimiento, dentro del repositorio, del repositorio Git, del control de versiones. Efectivamente, así sabes exactamente que estas líneas se han añadido. Si, por ejemplo, ahora borrará esta, si te das cuenta, aquí ha aparecido una línea de color azul, que significa que se ha modificado una línea. Voy a deshacerlo y voy a borrar estas tres líneas. Vale. Y con esto ya se queda liquidado. Ya has visto. Simplemente, sencillo, práctico, y si realmente no es un complemento que te vaya a salvar la vida, no es un complemento sin el cual no puedas vivir, pero como puedes ver, es un complemento súper práctico porque te ayuda a saber exactamente dentro de dónde te encuentras, en qué lugar te encuentras. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, espero que le saques provecho para exprimir al máximo NeoBeam. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!